Tengo un caballo Que se llama el percherón Con el recorro tonitito a la montaña Independencia, flechadero y el rayón Cuando lo monto se emocionan las muchachas Cuidado con el caballo percherón Porque, porque te roba el corazón Cuidado con el caballo de Germán Porque, porque te pueden entusiasmar A mi caballo no lo monto otro jinete Porque todito ya lo tengo acostumbrado Lo mismo pasa cuando tengo una chamaca Y no me gusta que tengo otro enamorado Cuidado con el caballo percherón Porque, porque te roba el corazón Cuidado con el caballo de Germán Porque, porque te puede entusiasmar A mi caballo lo conocen por la huella Donde se para deja cuatro corazones Y a su jinete lo recuerdan las mujeres Por donde pasa deja muchas ilusiones Cuidado con el caballo percherón Porque, porque te roba el corazón Cuidado con el caballo de Germán Porque, porque te puede entusiasmar Con el caballo de Germán Con el caballo de Germán